Permanece ingresada en el hospital Engombe en Santo Domingo Oeste, una de las 28 personas que fueron intervenidas en ese centro de salud debido a una intoxicación por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas. Engombe es el lugar donde se han registrado más casos de intoxicación con 38 casos en total. Hasta el momento hemos recibido 28 pacientes en este centro que fueron evaluados en emergencia. Ingresados actualmente solamente tenemos un solo paciente, que es una paciente femenina de 34 años, que se encuentra en condiciones estables actualmente, está para fines de observación. ¿Ayer falleció una persona? Correcto. Se trataba de un paciente de 33 años masculino, del sector del abanico de acá de Herrera. Mientras, familiares de Pedro Vallejo Reyes y Edward Benavides, dos de los 26 fallecidos por la ingesta de bebidas adulteradas a cuatro días del fallecimiento de sus parientes, aún no reciben los cuerpos. Otros, visiblemente afectados, narraron la odisea que están viviendo. Mi pariente, ¿por qué no me lo quieren entregar? No me lo quieren entregar y tiene cuatro días aquí. Quisiera saber que alguien me diga si esto es un negocio que tienen aquí. Ellos me dicen que me lo entregan todos los días y tengo cuatro días viniendo todos los días y no me lo entregan. Me dicen que a las nueve me dejan aquí esperando el día entero y en la tarde cuando ya son las tres de la tarde me llaman y me dicen que te lo entrego por la mañana. A mí me duele, ¿cómo entiendes? Y al saber que ya tiene tantos días después que ha fallecido y no lo entregan, no dicen nada. Entonces, no tengo manera de explicarlo. Este jueves, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste informó que intensificó las acciones contra fabricantes irregulares y comercializadores de bebidas alcohólicas. Estamos activando todos los protocolos de investigación a los fines de dar con las personas responsables de la producción y comercialización de estas bebidas alcohólicas, tanto en nuestra jurisdicción como fuera de nuestra jurisdicción. Tenemos todo un equipo de ficales trabajando día y noche. El fiscal reafirmó que el Ministerio Público seguirá luchando para castigar a los responsables de la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas fuera de las regulaciones sanitarias. Paola Mateo, Informativos Teleantillas.